Bienvenidos amigos a este su canal de Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez y como siempre me da gusto saludarlos y estar con ustedes. El imperio de los jeans, lo hemos dicho siempre, es completamente imbatible. Es la prenda que tienen todos y todas. Tanto niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores e incluso adultos muy mayores. Entonces, todo el mundo tiene por lo menos unos jeans en su armario. Y hoy les vamos a hablar de cuál es el corte más popular de Levi's. Porque Levi's tiene muchísimos cortes. Cortes incluso para cada tipo de silueta o para diferentes funciones. Pero hoy queremos mencionarles a ustedes cuál es el corte más popular y por qué es el más popular y más conocido de los cortes de Levi's. A ver qué les parece. Hola, estimados estilócratas. Levi's Strauss & Company es una de las mayores empresas de ropa del mundo y es un líder global en pantalones vaqueros. Sus casi 150 años fabricando jeans la respaldan como una de las mejores marcas. Hoy en Estilocracia te daremos el top 8 de los mejores jeans de esta icónica marca. Tenemos el 501 original, creado en 1873. Estos son los jeans que comenzaron todo. Son rectos, cuentan con el icónico botón de la marca y dan un aspecto y sensación de auténticos. Van bien con una truque jacket. Tenemos ahora el 502 tupper. Los jeans Levi's 502 regular tupper son una alternativa refinada y moderna a los jeans rectos que muchos hombres aman. Llevan un aspecto adicional en el buzlo. Su corte limpio y cónico los vuelven una opción para vestir de manera casual todos los días. 505 regular Introducidos en 1967 como los primeros jeans con cremallera, dominaron en el llamado verano del amor. Fue el primer estilo de mezclilla basado en la revolución juvenil de aquel entonces. La versatilidad de la pierna recta es ideal para todo tipo de cuerpo. Algunas opciones son elaboradas con elastano. Es un jean de calidad, rico en historia y presente en la cultura pop. Tenemos el 510 Skinny. Los jeans 510 Skinny son un elemento esencial que funciona como un componente básico para cualquier look. Su ajuste ceñido es tan bueno que puede adaptarse a todo tipo de cuerpo. Desde un cuerpo delgado hasta uno atlético. O si eres bajo o alto, no importa. Porque estos jeans te quedarán perfectos. El 511 Slim. Los jeans Levi's 511 Slim son modernos. Cuentan con un gran espacio para moverse cómodamente. Es una gran opción casual para tu día a día. Si lo tuyo son los jeans ajustados, pero no tan exagerados, estos le vendrán muy bien a tu estilo. Y tenemos el 512 Slim Tupper. Estos jeans tienen un corte a medida que es perfecto para el look moderno. Tienen la cantidad justa de elastano para estar cómodo durante todo el día. Y son delgados a través del muslo, gracias a una abertura estrecha en la pierna. Resaltan el calzado que elijas usar. Son ultra versátiles y combinarán muy bien con tu outfit diario. El 514 Straight. Este par es una pieza fundamental para cualquier guardarropa. Con un ajuste recto y confiable, los jeans Levi's 514 para hombres son versátiles y cómodos. Funcionan para cualquier tipo de cuerpo. Para un look clásico, prueba con una camiseta delgada y una bomber jacket. Este tipo de corte te ofrece construir una variedad innumerable de looks. Y tenemos el 541 Athletic Fit. Si buscas unos jeans que se ajusten a una complexión grande y atlética, entonces deberías probar unos Levi's 541 Athletic Fit. Confeccionados con espacio adicional alrededor de los muslos para proporcionar una sensación cómoda y relajada. Funcionan muy bien para aquellos que viven una vida activa sin renunciar a su propio estilo. Este fue el top 8 de los mejores jeans de Levi's. Cuéntanos, ¿cuáles son tus preferidos? Y si te gustó este video, no te olvides de darle like y compartirlo con tus amigos. Y suscríbete para que tengas más contenido nuestro. Hasta la próxima, estilo cartas. Muchas gracias por su atención. Espero que esto les abunde más en su información acerca de los jeans. Y ya que es una prenda que es imbatible y que es indispensable y que todos tenemos, este tipo de información acerca del corte de oro popular puede servirles para que también ustedes lo tengan en su armario. Muchas gracias.